Yo creo que todos están de acuerdo que es más importante centrarnos en pocos objetivos y conseguirlos que en muchos objetivos y que queden en ellos, como lo que os comentaba hace una fin. Con esa idea, nuestras primeras reuniones, y yo me gustaría, esto lo hemos hablado, no sabía ni ha salido de todos, nuestra idea es planificar los 4, 5, 6, 7 objetivos, 10 como mucho, para estos 4 años, lógicamente tenemos que conseguir que sean 4 o 10 objetivos importantes y luego luchar por ellos, cada día luchar por ellos. Tenemos la suerte que sean muchos, espero que los objetivos estén repartidos en cada uno de las localías, más o menos, que sean objetivos de cada uno de los frentes económicos, y luego luchar por ellos, luchar por ellos hasta conseguirlos, que nos vemos loco porque todos sabéis que somos empresarios también y que tenemos otras tareas importantes que hacer.